Entonces, ¿qué fue lo que acordaron el Grupo Aval y el gobierno de Estados Unidos si el señalado como responsable directo no acepta esa responsabilidad? Al contrario, el doctor José Elías Melo parece que está tramitando un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia alegando su inocencia. La segunda pregunta es, ¿el Grupo Aval culpa su exdirectivo sin que él lo sepa y entrega 80 millones de dólares para que la investigación no suba a ese nivel?